Nosotros te abrimos ojo hermano, nosotros te decimos la verdad Super final de América, la más importante de todos los tiempos Disfrutala Finalmente llegó el día, el que todos esperábamos, la gran final Vemos como llega el micro de River y ese va a ser otro show también, así que estamos en todos lados Venimos con el micro de Boca, último tramo Yo me acuerdo que las llegadas a veces de los visitantes eran bravas, eh Cuando venía de ustedes, les tiraban cosas, no Chicho, nada nos pasa más eso por ahí Nada nos pasa más eso por ahí Ay, ay, ay Super final de América, disfrutala Acá se pone lindo Ahí va, a ver, nada a pesar por rechazo, mira Ahí está tirando pimienta Felices ¡Vamos! 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 Boca está en el monumental con un vidrio roto Un vidrio, dos vidrios, tres vidrios rotos ¡Vamos! Varios vidrios rotos ¿Qué pasó, Pipa? Tiraron a pimienta todo eso ¡Gentes malas! Carlos Tevez que estaba tosiendo Es muy difícil, ¿no? ¿Qué pasó, Pablo? Tiraron de todo en el micro Bueno, ahí está Tiraron de todo en el micro Cuando ingresó caminando Claudio Chiquitapi al presidente de AFA Tuvieron que separar a los hinchas de River que querían lincharlo Super final de América Disfrutala Hay un consenso para que el partido no se juegue hoy Hay consenso para que no se juegue y que en estos momentos se estarían viendo cómo lo comunican Como el culo Twitter oficial de Conmebol que dice Debido a los hechos sucedidos con el bus del club Boca Juniors El partido ha sido postergado hasta las 18 horas Así está Pablo Pérez con un parche en el ojo Aparentemente algo en la córnea Super final de América Disfrutala Es una situación donde nos están obligando a querer jugar el partido, ¿no? Donde Pablo recién llega, que recién lo veo, que tiene un parche en el ojo Y nos están obligando a querer jugar el partido Dos jugadores refirieron lesiones en la córnea La cual no se pudo confirmar por nuestro cuerpo médico El médico de la Conmebol dice que no existe causa para suspender el partido No, para nada En River ya tienen la orden de que el partido se juega ¿Qué hora dicen ahora? 19.45 19.45, sí Y prima el juicio del sentido común El partido pasa para mañana a las 17 horas acá en el Monumental ¿Qué lo tiró? Quiero felicitar a ambos presidentes porque fue un pacto de caballeros Que en estas condiciones se naturalizaba el juego Y lo que hay que hacer es que gane el mejor en la cancha Y sobre todo que la gente entienda que nos vamos a tolerar ningún tipo de inadaptado Esto no es, esto es un juego de fútbol Más incidentes en las inmediaciones del Monumental, Nacho La descongestión del Monumental, esto que es una batalla campal No nos avisaron de las 2 de la tarde que estamos dentro de la cancha comiendo No nos avisaron nada Recién la gente de afuera, nuestra familia nos avisa que se suspende el partido Es una vergüenza, esto está todo arreglado Mirá, quiere tirar gas pimienta, mirá Mirá el camión hidrante Otra vez el camión hidrante, otra vez el gas pimienta Ya lo vimos a la tarde, Guillermo Valeria otra vez incidentes en Libertador y Udaondo Empezó a disparar Prefectura Sobre uno de los accesos hacia Libertador Y hay varias personas que están rompiendo los vehículos directamente con piedras Se están metiendo dentro de los vehículos y robando Es un héroe cabeza Son varios los hinchas de River Que se acercaron hasta aquí o que volvieron Anunciando que a dos cuadras de aquí le están robando las entradas Están acá y van a ver esto seguramente O le va a contar a alguno de los amigos Es que con el ticket que tienen Mañana van a poder volver a entrar aquí Vale la pena que su gente Que el fútbol entero lo escuche Lo asimile Y como dijo usted Uy, uy, uy Ahí está Super final de América Disfrutala Pipa, no podés creer lo que pasó Que le den la copa a River Que tiene tanto peso en la Comebol que no hacen nada Creo que es una vergüenza Lo que hace la Comebol es una vergüenza ¿Qué más tienen que hacer? En este caso River para que le den la copa Porque es la verdad ¿Por qué no se la da en elito? Veneto lo dijo Lo dijo recién Veneto Si fuese Boca Ya estábamos afuera La copa era de River ¿No fue así? En la bombonera ¿No fue así? Eliminaron a Boca Eliminaron a Boca Mirá cómo están los jugadores Mirá Mirá cómo están los jugadores ¿Eh? Hace falta tirar esto ¿De la tribuna? ¿Dónde fue Marcelo? ¿De la tribuna? De la tribuna Ahora estamos pensando En a ver cuándo tenemos que jugar el partido Si es mañana, pasado Cuando se le ocurra jugar a la Comebol Entendíamos Que no estaban dadas las condiciones Por esta agresión Que sufrimos a 200 metros De llegada al estadio ¿Cuál es tu opinión Rodolfo? La opinión mía Es que este partido no se debe jugar hoy Porque no queremos jugar Contra un equipo Que no esté en las condiciones adecuadas Para enfrentar una final como esta Y la verdad Tengo que agradecer Agradecer a la Comebol Agradecer a la gente De Rive Desde que hemos llegado al club Se han preocupado por nuestro jugador Y han puesto todo a disposición No vino nadie a hacer casa A ver cómo estábamos No sintieron el apoyo No, yo no A mí, yo no vi a ninguno ¿Vos viste algún jugador de Rive? No hubo mensaje de nadie De la dirigencia de Rive No, no Marcelo Gallardo Que se metió en el campo de juego Saludó uno por uno A todos los jugadores de Boca Que estaban aguardando Para retirarse en el campo de juego En una se acercó Gallardo A saludarlos Va Vía ahí en la cancha Estábamos mirando ¿Qué te dijo? Nada, muy inteligente ¿Pero por qué? ¿Qué te fue a decir Que estaba con ustedes? No, no, si estábamos bien Que estaba con ustedes, ¿no? Me imagino Si estábamos bien, sí Que estaba con nosotros Estábamos hace siete horas Acá dentro metido Acá ha dado calor Super final de América Disfrutala ¿Se juega o no se juega el partido? Es lo que nos preguntan habitualmente Los socios Que quieren venir para la cancha Este partido se juega A las 17 ¿Boca no cambió postura? ¿Y no pidió Ganar el partido? No, oficialmente no El hincha de Boca Tiene muy reciente Un montón de cosas Que no han pasado Entonces Yo soy de los que Están convencidos Que los partidos Se ganan y se pierden Dentro de la cancha No me voy a decir de eso Porque lo dije El primer día Que asumí Pero también tengo la responsabilidad De ser el presidente del club Y hoy hicimos la presentación Invocando todos los artículos Que creemos nosotros Incurrieron en el día de ayer Y esperemos que ahora La comisión Que es autónoma De la Comebol Revise Y nos conteste El expediente Que Boca hoy Ha presentado formalmente A la Comebol ¿Hay alguna apelación De parte de River? Digamos, va a ser algo River Porque recién le contaban Que Boca presenta Si fue así Sorpresa Estoy tan sorpresa Como todos ustedes Hubo un acuerdo Para que justamente Boca no jugara en desventaja Porque lo obligaban A jugar a la 7 y 4 Y lo tenían que jugar Y River Generosamente dijo Señores Esta ventaja No la queremos Creemos que tenemos Que dar las condiciones Para que ambos clubes Tengan el tiempo De recuperarse Y en función de eso Vamos a posponer Y a partir de hoy Y en este momento Hago la invitación A ambos presidentes Al de Boca Al de River Al de River Y al de Boca Van a ser convocados A la oficina De la Comebol En Asunción Y vamos a encontrar La fecha Y la hora adecuada Se firmó un acuerdo Que lo redactó La Comebol En el cual firmamos El presidente Con el gol de Boca Y River Que el partido Se jugaba hoy a las 5 de la tarde En función de que Se iban a recuperar Los jugadores Después apareció esto Donde aparece Boca Planteando lo que plantea Realmente sorprendido ¿Hay alguna posibilidad Que en el escritorio Le den por ganado El partido a Boca? No, creo que ninguna ¿Y si eso pasa? Y si eso pasa Será una vergüenza Absoluta y total Y una de las más grandes Traiciones que puede hacer Alguien Si esto pasa Es una traición De Angelici Si llega a un acuerdo En el cual usted Firma unos papeles Para que realmente Se pueda jugar al otro día Todo está bien Todo está perfecto Todo está lindo Y resulta que después Aparece hoy De repente Una presentación Pidiendo el partido ¿Y usted cómo se sentiría? Como el culo Super final de América Disfrutala Boca va a pedir los puntos Y River va a defender No solamente De la posibilidad de jugar Boca va a pedir los puntos Sí Es muy reciente Que a nosotros En un hecho similar Sí Hace dos años y medio Nos descalificaron De un torneo Tiraron a un gas Tiraron a un gas Porque están los jugadores De River Cubriéndose la cara Va con el antecedente De aquel partido Sí Que Horacio decías igual ¿Fueron agredidos Los jugadores de River Aquella vez? Sí Re, sí Sí, sí, sí ¿Agredieron los jugadores De Boca? Sí Es el mismo caso No, es distinto ¿Cómo? En la cancha de Boca Había una intencionalidad De un tipo De un tipo ¿Está bien? Un tipo ¡Para! Estaban a dos metros Y se le apuntó directamente A los jugadores Aquí estaban En una zona liberada Por el chofer Hacia un bocini Y botelliza Sí, a los micros Cuando ya estamos llegando Para entrar A mitad de Quintero Y Libertadores Empezó La lluvia De todas las cosas Que nos cayeron Y ahí es donde me pega Me revienta el vidrio Y me pega Abajo de la axila Botellazo Porque ahí me cubro Se cubre la cara Entonces le entra El botellazo Por abajo de la axila Se queda sin aire ¿Seguir manejando? Se desvanece Lo que pasa es que el hincha Se siente barra brava El día del partido El hincha común El tipo que se va De la normalidad Por la pasión Que provoca el fútbol Se dijo hasta que A Abu Dhabi Se podía jugar Se podía jugar Hasta en el lugar Donde se hace El motor del club Le vamos a buscar el problema No vamos a Esaiza va a ser un caos La parada va a ser un caos Siempre tratamos de De Nos la ingeniamos Para arruinar todo Super final de América Disfrutala El problema acá Se llama las barras bravas Que son mafias Que están enquistadas En el fútbol Hace más de 50 años Que son los que generan Estos incidentes Y lo de ayer Tiene que ver con eso Porque nadie tendrá Ingenuidad de creer Que esto no está Directamente relacionado Al episodio Del día anterior Secuestraron 250 entradas truchas Que tenían barras de River Se secuestraron Alrededor de 8 millones de pesos Y 10 mil dólares Y ahí está el problema 300 personas Que antes Entraban a la cancha Ayer no pudieron entrar Ahora le hago una pregunta Rodolfo Perdón la interrupción Recién Gustavo Gravia Y corregime Gustavo Me decía que las 300 entradas Que tenía el caverna Eran legítimas O sea Salieron de River El tema de las entradas Todavía El fiscal No Rodolfo Perdóneme Me acaban De decir Que sí Que ya están periciadas Que la pericia Se hizo hoy Que mañana Se lo van a comunicar Obviamente A todas las partes Involucradas Entre ellas River Play Las entradas son buenas ¿Cuál es la explicación De River? ¿Por qué una persona Que encima es el jefe De la barra Tiene 300 tickets Buenos A su nombre Intranferibles A nombre de socios? No Que sean intransferibles Perdón Intranferibles A nombre de socios Es como tienen todos Todos los socios de River Tienen su identificación Y su nombre ¿Por qué las tiene? ¿Cómo las logró Llegar a tener? ¿Cómo las recogió? ¿Quién se las dio? No sé Esto es lo que me pongo A disposición de la justicia Para que lo abrigüen Ah bueno Te felicito Por supuesto también Le pedí al ministro de seguridad Que vaya a fondo En la investigación Haciendo un sumario Como hacemos siempre En estas oportunidades Para determinar Las responsabilidades Y ver qué es lo que Se podía haber hecho mejor A la luz De lo que pasó allá Acaba de renunciar El ministro De la ciudad Martino Campo El vicejefe De gobierno porteño Diego Santilli Se va a hacer cargo Del área de seguridad Qué lindo Super final de América Disfrutala Lo calificaría Como triste Tan triste Que para organizar Un espectáculo deportivo Hay que militarizar Toda la zona No entiendo No entiendo El nombre de todos los argentinos No entiendo No lo entiendo No entiendo Cómo alguien puede pensar Que está bien Escupir Porque Paradójicamente A pesar de esa violencia Espantosa Que vimos nuevamente Veíamos A familias enteras Con la camiseta de River Y sus hijitos Yendo a la cancha Una mamá Una mamá Con su pequeño hijo Estaba Encintando En la panza Del pequeño Bengalas Dani De cara a su abogado Tengo entendido Es el doctor Carlos Broiman Ahí está Ahí está Lo que la señorita Ven que adosó Que adosó No tenía peligro Ni para el menor Ni para el tercero ¿Cómo? Vamos a hacer una presunción Si yo te pego a vos Barritas Que parece que son Bengalas No le tome más El pelo a la gente Doctor No le tome más El pelo a la gente Porque Esa criatura Pudo haber muerto Y pudo haber muerto Un montón de personas No puede defender Yo entiendo que sea Su trabajo Lo recontra Comprendo Pero es indefendible Y es vergonzoso Que defienda un caso así Es indefendible Yo misma la acompaño Y le tome las esposas Super final de América Disfrutala Aguante River Soy hincha de River Pero a los de Boca Perdón Por lo que les pasó hoy Porque nadie se lo va a decir Yo como hincha de River Yo mi hermano es de Boca Y a mi hermano Lo amo Lo amo como hincha de Boca Aprendamos todo eso De tener un poquito De civilización Tengamos civilización Siendo civilizado Vamos a crecer todos No importa religión No importa política No importa nada Seamos civilizados Un poquito Pensar Aguante 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 Sofía Aguante 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 Aguantar a ella Aguantar a ella Aguantar a ella Aguantar a ella